Vamos a dejar hasta acá la declaración del senador Girardi para ir a otro tema que les teníamos prometido y tiene que ver con una información de último minuto que comentábamos con Fernando Severino, nuestro editor internacional, respecto de un accidente aéreo en Pakistán. A esta hora hay más información. Un avión que corresponde a un Boeing 737, que llevaba 127 pasajeros a bordo, se estrelló cerca del aeropuerto de Islamabad, en Pakistán, por el mal tiempo, según informa la cadena pakistaní Geo TV. Voy a retratarles información de la agencia Europa Press, que dice que el avión es de la compañía Boja, que realizaba el vuelo número B42-13 y venía desde Karachi y se estrelló justo antes del aterrizaje en la base de Chaclala. Esto ocurrió a las 18.40 de la tarde, hora local. Hay equipos de rescate que están en la zona. Esa es una de las imágenes que llega a esta hora a través de Internet. Fernando Severino, nuestro editor, nos reportó al inicio de su comentario, un par de minutos atrás de esta situación, que entiendo, Fernando, la viste ya publicada en varias agencias con carácter de urgente. Claro, hay que estar atentos ahí, como tú explicabas, en el momento del aterrizaje se produjo, entonces, este choque, este accidente, hay que ver cuáles son los resultados de las personas que iban a bordo, y que obviamente genera nuevamente los cuestionamientos respecto de cuáles son las causas, ¿cierto? Pueden haber causas atmosféricas, causas climáticas, del mal tiempo. Entonces, hay que ver ahí, como es una noticia en desarrollo, seguiremos atentos muy de cerca, ¿cierto? Decías tú algo bien relevante, y es que al momento de producirse el accidente, que no era en pleno vuelo, sino que al momento de aterrizar, eso a ti te daba alguna señal que... Que podría haber habido menos causalidades o menos muertes, pero eso obviamente que se va a saber en la medida en que la investigación y las operativas de rescate se vayan realizando en ese lugar. Solo para terminar, Vero, quería hacerte un comentario breve de Francia, que me quedó en el tritero. Fíjate que hay datos que hablan de que en las elecciones de este domingo van a haber 25% de abstención, eso se habla según los sondeos, y un 10% de indecisos. ¿Y esto por qué lo estoy diciendo? Para, obviamente, relativizar cualquier sondeo, encuesta que sale previo a las elecciones, justo hoy en que se cumple el último día de las campañas oficiales en ese país, y donde el presidente Nicolás Sarkozy, por ejemplo, Anís, a hacer su último mitin político ahí previo a este domingo. La segunda vuelta será, entonces, a principios de mayo, y también seguiremos atentos a esa información. Bien, y también de cómo reaccionan socios históricos de Francia, como por ejemplo Alemania, que ya hablan de una suerte de... así como estaba el Mercosí, hablan ahora del Mercoland, en un juego de palabras entre Angela Merkel, y eventualmente François Hollande, que puede ser el siguiente presidente. Ya pues, gracias por venir a la mesa, Fernando. Cualquier novedad, y particularmente atentos, seguimos con lo de... Pakistán, sí. Pakistán, si tiene novedad, te esperamos aquí. Nos vemos, chau. Muchas gracias.